Señor, cuénteme, me debo una peli. Cómplices del cine, no podría ser más oportuno el estreno de la película, porque ustedes saben que hubo un mundial en la Argentina que fue en 1978, y a metros de la cancha de River, también lamentablemente todos sabemos que allí estaban los torturadores, los vuelos de la muerte, todas esas cosas que tanto nos horrorizan y que ya tan poca gente defiende, salvo un ser despreciable como Cecilia Pando, nadie defiende ya la dictadura militar y mucho menos sus procedimientos. Bueno, aquí nos encontramos con Alessio Boni, con Florencia Rashi, con Tomas Fonsi, con Jorge Marrale, con Juan Leirado, haciendo una película que cuenta esto, un periodista italiano que llega a la Argentina, que va a entablar un vínculo amoroso con una muchacha y que va no solo a descubrir lo que ocurre aquí, sino que también va a padecerlo en carne propia y va a ser quizás, no le voy a contar la película, pero quizás su novia, su pareja, quien tenga que pelear por esa vida. Insisto, es muy oportuno estrenar esta película porque es verdad, entre tanta algarabía, nos olvidamos o no recordamos que también hubo un mundial en el año 1978 en la Argentina y que fue, como creo que alguna vez dijo Estela de Carlotto, fue una fiesta de cadáveres, y la pelota también estaba ensangrentada y la cabeza de la gente que mataron. Tuvo una posición muy clara, Holanda era... Holanda, 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 Holanda. Holanda que marcó la diferencia justamente tomando una postura y diciendo, señores, acá está pasando otra cosa, además de un partido de fútbol, se está utilizando como pantalla para tapar otra cosa. Sí, todo se tapaba y en la cancha estaba Videla, Macera y Agosti festejando los goles y la verdad que el pueblo argentino, que buena parte del pueblo argentino, la verdad que festejaba, quizás muchos no sabían obviamente, a metros, pero a metros del lugar de tortura y desaparición de personas más importante, entre comillas, de la Argentina. Buena peli, vale la pena. Buena peli, buena peli, muy oportuno. Recomendame alguna de las cuatro que se estrenaron hoy. No tengo dudas que la película de Adrián Caetano, que yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero también sé que a muchos le va a gustar. Ok, bueno señores, ahí está la recomendación de Osvaldo. Francia, Francia. Francia, ahí está con Nati Oreiro, ¿verdad?